¿Por qué es necesaria la confesión de pecados? Pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia de Dios Mientras que una persona no ha confesado al pecado El remordimiento se lo está comiendo por dentro Después que Pedro negó al Señor tres veces Dijo mentiras y hasta dijo grosería para demostrar que no era creyente Cuando el gallo cantó, entonces volvió en sí Se dio cuenta que había pecado, había negado al Señor Había dicho mentira y grosería Y dice la Biblia que lloró amargamente Seguramente confesó su pecado delante del Señor Dios mío, ¿qué he hecho? Perdóname Y cuando confesó su pecado y cuando se arrepintió Recibió la paz del Señor El salmista David en el Salmo 32 Versículo 3 al 5 Él dice Mientras callé Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Confesaré mis pecados Dije, confesaré mis pecados delante del Señor Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo Tiene que lo puede hacer Ninguna religión